Bueno, estamos en otro vídeo de Pokémon y vuelvo a recordar que mañana 19 de octubre, sábado, echan la película de Pokémon Mewtwo y Genesis a las 9.30, pero antes, sobre las 8.45, echarán los dos primeros episodios de Pokémon X e Y, ¿vale? En clan TV, ¿vale? Os dije anteriormente en el último vídeo que le enseñaría el golpe roca a Lino y volvería a la cueva brillante, ¿vale? Para recoger algunos objetos. Bueno, pues aquí estamos, ¿vale? Aquí está Lino. Y lo rompe. Vale, nos aparece un Pokémon, ¿vale? Un 9, ¿vale? Vale, debemos ser capaces de capturarlo por encima de todo, ¿vale? Está al 15, está al 15, ¿vale? Vamos a sacar a Ibisu, aunque sea tipo bicho roca, ¿vale? Debemos de tener cuidado. Debo decir que este vídeo lo fui haciendo muy tarde, sobre las 9 y media, ¿vale? Así que si me escucháis bajito, lo siento, intentaré acercarme al ordenador lo más que pueda para que el vídeo salga. Para que se me escuche bien, ¿vale? Vale. Vale, ahora vamos a cambiar de Pokémon por Lino. No lo cambio por Combosken, porque está al 25, ¿vale? Ha subido de nivel en un combate salvaje, que ya hay que capturar un... ¿Cuál era el Pokémon que... Ah, un Lunatón, ¿vale? Y nada. Vale. Vale, vamos a seguir bajando la defensa, porque se la ha subido mucho antes. ¿Se acuerdan? Joder, con... Bueno, voy a hablar lo menos posible. Eso me... Eso es pegada, uuuh, antiaéreo. Vamos. Vamos a cambiarlo, porque... No va a dar... La vieja parda. Vale, vamos a hacer un... ¿Se acuerdan? Vale. Vale, vamos a hacer un... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No es sincero como vale. Debería de haberlo visto y haber sacado a Ibis o desde el principio. Pero no fallas tanto A ver si con la ilumin Podremos seguir Dándole Si no tendré que sacar A con bosque ¿Por qué tiene que despedirse En el siguiente turno? ¿Por qué? Me veo que el vídeo va a ser Un combate contra dueble Estoy por hacerle Un placaje Os lo juro Es que encima Es que encima el ataque ¿Veis? No es que Ibi Sur lo falle Sino que lo usa Y solo me quedan 8 sonidos Vale Vale Vamos a hacer lo más rápido posible Para que Bueno vale Parece que sigue dormiendo Eso es muy buena señal Me gusta eso Vale Que siga dormiendo Que siga dormiendo Por favor Sigo 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 No 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 Bueno Bueno Vale Se sube el aviso Y ya no voy a borrar más, o sea, no voy a atacar más. Vamos a lanzarle la pokeball directamente, y por favor, que lo capturé, vaya por tío. Bueno, por lo menos tenemos un 9, vale, ha costado el suyo, pero lo tenemos. Si encuentra una piedra de tamaño ideal, se agrega un liquido por la boca para crear un agujero y deslizarse del interno. No le vamos a poner ningún mate, vale, y vamos a quitarle un poco de volumen más, un revivir, por aquí hay otra rosca. No hay nada, no hay un Pokémon. Lo tenemos, es un Unix. desde luego esto es increíble sale un poco un chedadísimo de la roca bueno vamos a por la siguiente preferiría que fuera un objeto pero bueno, a ver me parece que voy a tener que partir el vídeo en varias partes no, está pasando no, no, no mierda a ver espero que esté más alto que el otro bueno no pasa nada es que que poco me gusta eso es un guba es un guba golpe roca y será el lambar viejo que va, es un pokémon un onix, ¿no? esperemos que sea un onix si, a ver el nivel antes está antes estaba creo que antes lo he visto al 17 por ahí no sé vale, sé que ese va a ser el lambar viejo estoy segurísimo aquí hay una cuerda buida veis al 16 sé que los hay de más niveles oh, ahí está Serena todavía como y no hay un ambar viejo otro duele que raro debería haber un ambar viejo por aquí en esa sala no podemos entrar, ¿no? es lo que me preocupa que raro debería de poder encontrarse un ambar viejo a ver bueno, pues parece que no hay un ambar viejo por cierto, ¿cuánto llevamos de vida? 11 minutos no sé, básicamente eso es lo que os quería enseñar cuando cuando del del techo caiga roca o tierra o algo es es que os va a aparecer un guba salvaje ¿vale? tenedlo en cuenta ¿veis? y sobre todo si os ponéis sobre las manchas circulares os va a salir sí o sí ¿no? pues ah, esta vez al cambio es un ferro pero 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 que ferros son más raros bueno pues nada yo estaba seguro de que iba a salir ambar viejo por aquí sí sí a ver ambar viejo pues ni idea de verdad que ni idea bueno y ya volveremos en otra ocasión porque si no pues ni idea bueno yo me quedaré un rato por aquí buscando a ver si apare a ver si sale un ambar viejo o cualquier cosa a ver si vale intentaré vale pues nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale? ya sabéis like si os gustó y si no queréis suscriptos al canal suscribíos venganos nos vemos hasta la vista la vista